Yo soy abeja vieja No, es que no me has visto, soy abeja vieja Vamos a por ti, Aroya Sí, sí, yo hoy soy Jack Sparrow Ahora mismo soy Johnny Depp, todos a por mí Yo soy abeja vieja Estoy roleando La abeja, la abeja como un juego pica Señor Bob, me estás haciendo cosquillas con el mostacho Porque soy una vieja abeja Quita, Jack Sparrow Te piso, te piso Písame esta Que soy bombero, que soy bombero Písame, bombero Que soy bombero, abeja vieja Adiós, joven, no me lo creo Es que se levantan muy rápido los jóvenes estos No, joven, que no, que he dicho que no, joven Bueno, abeja, déjale picarme, por favor Joven, ya está, déjelo ir Socorro, la abeja me picó Un joven menos Ahora necesitaré esta barra Que abeja, que abeja no la lía Abeja vieja No, 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 que me ha... Ahora para vieja Digo, no ¿Qué? No, déjame, 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 bobo, 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 déjame, bobo A abeja vieja se le está liando un poco, ¿eh? Sube, sube ¡Ayuda! Mira cómo rolea Y luego me pisa a mí Se ha roleado Se ha roleado que se caía 80 pisos abajo Es verdad, eso es verdad Me ha podido la emoción ¡Ayuda! Estaba muy, muy abajo ese La tienes, húndela, húndela ¡Húndela! Soy yo A ver si ¡Abeja vieja! Y me, y me hunde... ¡Sale abeja vieja! Mis sobatos Agarraros ¡Ahí te muero! ¡Vamos! 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 ¡Me ha caído solo! Sigo bueno, ¿eh? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, ahora ya no! ¡Aaaah! Es imposible esta abeja Pica demasiado Tiene mucho veneno ¡Vamos, anhelo! ¡Corre! ¡Vamos, otro! ¡Corre! ¡Corre, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Te buscan Boba, Fer! ¡Ay, que me canto! Las lío, las lío Las lío Me morí para siempre Las lío Me acaba de morir ¡Las lío! ¡Las lío! ¿Estás seguro? ¿Por qué no puedo subir la yo a mis hijos? De verdad, te lo juro. Me pego unos cabreos con este puto juego, tío. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a quedar aquí en medio. Si me cae una salchicha, me dejo caer. Yo también. Yo no. Ha caído. ¡Hasta la pierna! ¡And the winner is...! ¡Uf! ¡Toma! Hemos cambiado a los dos un poco, ¿eh? El último salchicha. Estoy haciendo un poquito de ejercicio. Alephi, se nos va a liar a los dos. Nos va a caer una salchichota en la cabeza y nos vamos a huir. ¡Uy! Esa albóndiga, ¿eh? Va a venir a abeja vieja y aprovechará para huirnos. ¡Ay! ¡Ay! No, no, se aguanta, se aguanta, se aguanta. No, perdón, perdón. ¡Qué peligra! ¡Abeja y de verdad! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y se salva! ¡Venga, tío! ¡Se salva! De verdad, de verdad, tío. Es increíble, tío. ¡Bueno, bueno, bueno! Está inconsciente y se agarra, tío. Es que de verdad. ¿Por qué? Así se muera. Así se muera las abejas viejas. Focus a la abeja vieja. A la abeja vieja. Sí, sí, que va ganando. No podemos dejar que gane. ¿Pero qué haces, pirata? ¡Ya ayuda la vieja, vieja! ¡Se está yendo, se está yendo! ¡Se está yendo, se está yendo! ¿Te piensas que me puedes hacer tú algo? ¿De verdad te lo piensas por un solo momento? ¿De verdad te lo piensas? Primero pierdes tu gorro y ahora tu dignidad. ¿Qué dignidad? Sí, es que me gusta que las cámaras me miren, ¿eh? ¿Cómo no me viste ayer en el programa? ¡Me lo viste ayer en el programa! Es verdad, es verdad. Hay que darte la razón, pirata. Se te da la razón. Y ayer el programa dio mucha pena. ¡Súbeme, súbeme el broma! ¡Me reí muchísimo con tu invitación de Barbie! Con mis antenas sé por dónde vas a subir, por aquí. Sí, pues a ver si sabes por dónde vas. O sea, hasta por dónde vienen los puños. ¡Bueno, bueno, 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 la abeja! ¡Me caigo solo! Los puños. Por aquí vas a subir, ¿eh? ¿Queréis ayudarme contra la abeja, por Dios? Pero si es que ayuda a la abeja, la rata, esta pirata. ¡Ah, palita, rata! ¡Ayuda, ayuda, que me quiere buscar en la ruina! ¡Bailemos, un vals! ¡Adiós! ¡Halex, vi, te estoy viviendo! ¡Halex, vi! ¿Ha sobrevivido, Le? ¿La abeja rata? No sabe ni cómo. Por favor, tira por la abeja, a ver, a tomar por un vestido con ella. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Mete, muchacho! ¡Mete, muchacho! ¡Aguanta! Y sobrevive. ¡Aguantan! ¡Aguantan! ¡Le tiro la máquina! ¡Y se salva, tío! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡A vieja, for win! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Oh, tío! ¡Escúchame! ¡Se mete por un recogedor, la puta! ¡Esta de mierda, tío! ¡Algo hace que se quede enganchado, eh! ¡Corre, sube, sube! ¡Algo hace para quedarse enganchado, eh! ¡Tiene un truco! ¡Encima no le tira, eh! ¡Le revolotea! ¡Le revoloteo! ¡Tirarle! ¡Pero escucha, que yo le he agarrado y le he tirado! ¡Me ha venido conmigo el tren! ¡Le revoloteo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y viene el del otro lado! ¡Me lo he prometido ya! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Me lo he tirado, me lo he tirado otra vez! ¡Pero si está abajo! ¡Si está abajo! ¡¿Qué hago?! ¡Pues no le hagas subir! ¡No le hagas subir! ¡Ahora viene otro tren! ¡Viene otro tren! ¡Ya no le da tiempo! ¡Ya! ¿Cómo? ¡No me lo creo! ¡Pero qué? ¡No me lo creo! ¡Pero qué? Uy 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 No se Merecia la victoria Merecia la victoria Pero en tu camara En tu camara te ha dado Si si me ha dado Si si una y otra vez Me ha atropellado pero asi son los trenes de la vida Hay que saber aguantar Cuando eres mayor ya viejo A Vegetta Ha sido espectacular Vegetta La verdad es que ha sido espectacular La madre que lo parió Te salvo Si yo venia aqui Me da en el aire Me da en el aire y me tira El engranaje Como revolotea Míralo encima vacila Aguantame Ahora Ahora No Ha muerto Ya tenia pinta Es que yo queria subirme arriba No, 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 no Subes, subes, eh, subes No pero mal, 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 mal Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy, no Subes 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 Una mas, una mas y gana Una mas y gana Me sabe, me sabe mal Sois lamentable Toma Sois lamentable ese bicho Hola ¿Donde vas? ¿Donde vas? Veo la abeja, eh? Que pico Has flipado, eh Hombre, es algo que hago yo Es que soy Jack Sparrow Soy yo Eh, mi gorro Mira, me lo quedo yo Soy el nuevo capitán del barco ¿No ves que en la peli quiere todo el rato gorro? Es mi gorro Es mi gorro Mira, mira lo que le hago a tu gorro Te voy a contar ahora lo que le hago a tu puto gorro Mardito Eso es, eso es, tengo una liade Mira, mira, mira como ha soltado el gorro Mi gorro ¿No quieres nada conmigo? ¿Que no quieres nada conmigo? ¿Como que no? ¿En serio no quieres nada conmigo? Toma, lo que esta diciendo Ay, 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 ay Me caí No, 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 no Uff, que calor Ay, menos mal, que me ha agarrado un ala ¿Que me la partes? ¿Ahora ya no puedo volar? Zzzzzzzz Zzzzzzzz Tranquilo, hay que empare Nos esta dando con el bidon No quiere dar con el bidon No quiere dar con el bidon Que no me levanto, que no me levanto Que intenta Fargan No quiere dar con el bidon No Lucha de bidones Es el que me quedo yo inconsciente ¡Ahhh! ¡Salve! Y gana Fargan es que eres tonto hijo Me he caído A la hoguera todos Ay Fargan Vegetta esta una eh, todos a por el Chicos no rolei que me tengo que ir Por favor que gane Vegetta venga Nos tiramos todos y a tomar por saco No hombre eso no No se que esta pasando No Aroya aquí no que nos absorbe esto Aroya Y morimos Vale No 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 A Vegetta A Vegetta Ha ganado y ha sido espectacular Es que la del tren ha sido espectacular O sea Mi día a día No No ¡Cono ¡Gracias!